Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, Carlo Ancelotti aprovechó la rueda de prensa posterior al partido que el Real Madrid venció con apuros contra el Cádiz Club de Fútbol para poner al Sevilla Fútbol Club como ejemplo más claro de su comedida, pero sincera crítica hacia la manera de juzgar los partidos de la Liga de los árbitros de la Federación Española de Fútbol. De ello vamos a hablar durante los próximos minutos porque esto es importante. Antes, eso sí, te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti y es que suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón, así que muchísimas gracias de antemano. Pues últimamente hay que decir que hay casi más expulsiones que amonestaciones, eso es lo que resaltaba el italiano que comparaba datos con otras ligas de Europa y se muestra preocupado por la afectación al espectáculo. Y además, la acción que más merecedora de Roja le parecía a Ancelotti, una agresión, hay que decirlo, clara, de Fali a Rodrigo que hizo explotar al siempre polémico Vinicius, fueron ignoradas por el árbitro y el VAR. Ver y no creer eso es lo que aseguró el técnico del Real Madrid que compartió una anécdota revelando su airada reacción al ver las dos expulsiones seguidas que sufrió el Sevilla Fútbol Club ante la Real Sociedad. Tres palabras dijo Carlo Ancelotti al respecto de las dos expulsiones vistas en el Ramón Sánchez Pizjuán en el partido previo del Sevilla Fútbol Club al parón por el Mundial. Antes de saber esas tres palabras de Ancelotti, déjame decirte que si quieres estar enterado de toda la actualidad relacionada con el Sevilla Fútbol Club, motivo de más para que estés suscrito y para que actives la campanita para así no perderte ninguno de nuestros vídeos. Gracias de todo corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Carlo Ancelotti, tres palabras. Cambie de canal. Y es que el técnico italiano se refirió a la expulsión de Ivan Rakitic en el minuto 28 por su involuntario pero duro pisotón a Brais Méndez en una acción idéntica a la de Borja Iglesias con Joan Jordán en un derbi en el que hubo tres expulsados de VAR, algo que a su juicio es una importante merma del espectáculo. Y seis minutos después, en el 34, se fue a la calle Tanguini Anzu por otra entrada al gallego de la Real Sociedad. Van, ojo, vaya dato. 55 rojas en la liga por solo 10 en la Premier League. Jugar un partido 9 contra 11, como he visto ayer, no es un partido. Muchos son pisotones. Recuerdo lo de la Real Sociedad contra el Valencia, lo de Borja Iglesias en el derbi, lo de Rakitic ayer. Cuidado con la tarjeta roja. No hay partido cuando juegas 9 contra 11. Soy un aficionado al fútbol y ayer cambié de canal porque no es un partido competido. Eso es lo que manifestó el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, quien hizo una comparación entre la manera de juzgar el contacto en Inglaterra y la expulsión fácil en España. Abro comillas más palabras de Ancelotti. Ayer miraba una estadística que creo que es importante para el fútbol español. Es el que más tarjetas rojas ha tenido. 55 por solo 10 en la Premier League. No digo que la de hoy, la de Fali, no podría ser tarjeta roja, pero hay muchas que no son. Esto afecta al espectáculo. No creo que el fútbol español sea más feo que otros. El hecho de tener 55 expulsados en esta parte de la temporada significa mucho y tenemos que tener en cuenta que este dato afecta al espectáculo. No es una crítica. Es un dato que quiero destacar como amante del fútbol porque esto afecta al fútbol español, que es un fútbol muy bonito donde todos los equipos compiten y quieren jugar. Romper este equilibrio con tarjetas me parece algo para evaluar. Eso es lo que añadió Carleto que, vamos, se pronunció sobre Sevilla Fútbol Club y sobre este asunto también se pronunció Jorge Sampaoli de manera, además, muy contundente. Palabras textuales del técnico civilista. Es muy difícil porque esto es un juego de contacto y hoy ya no se juzga una mala intención. Hoy un pisotón es expulsión. Hay que saber que eso sucede y a partir de esa reglamentación tenemos que generar alguna modificación en nuestro juego para que eso no nos suceda. Para jugar es muy difícil. Eso es lo que indicó el argentino en la rueda de prensa posterior al muy accidentado partido con la Real Sociedad. Partido en el que el Sevilla Fútbol Club compitió. No se le puede achacar nada al equipo de Sampaoli, pero claro, 9 contra 11, pues 1 a 2. Y gracias que tiene que dar el conjunto civilista de haber perdido por solo un gol, habiendo tenido que jugar contra 11, siendo solo 9 durante prácticamente todo el partido. Eso es lo que indicó en un tono conciliador Sampaoli. Carlos Ancelotti desde luego fue mucho más duro al respecto y mucho más críticos fueron jugadores suyos, como un indignado Jesús Navas o un Isco Alarcón que incluso decía los árbitros se acabarán quedando sin trabajo. Yo estoy de parte de Ancelotti. Creo que hay que regular bien este tema de las rojas. No puede ser que la Liga contra la Premier vaya 55 a 10. Yo creo que lo de los pisotones podría ser un poco como lo de las manos. Si no se valora una voluntariedad explícita en un pisotón como podría ser en el caso del de Iván Rakitic, quizá la cosa se podría dejar en amarilla. Ya supongo que dependiendo de la intensidad, del daño que se le pueda hacer al rival, si realmente hay riesgo de lesión, se tendría que valorar de alguna manera. Pero no puede ser que a estas alturas del campeonato se lleven más de 50 rojas. No me cabe en la cabeza. Esto se carga al fútbol y esto se carga al espectáculo. Esta es mi opinión. Pero me falta, evidentemente, leer la tuya en los comentarios. Y es que sí, tu opinión es muy importante para nosotros. Y si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con el Sevilla Fútbol Club, que sepas que aquí abajo, en la descripción, vas a poder hacerte con varios de ellos. Y si te decides a comprar alguno de ellos con alguno de nuestros links, que sepas que estarás colaborando directamente con el canal. Si no, igualmente, que sepas que estoy encantadísimo con que hayas llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo, a nuestro lado. Muchísimas gracias, como no, de todo corazón por seguirnos.